bienvenidos a un nuevo episodio del podcast hoy me encuentro con jesús maría alvarado él es miembro del instituto fe y libertad y también nuestro director del programa de seminario civilización y perspectivas hoy vamos a hablar con él sobre el nuevo seminario que va a dirigir titulado hemos perdido el sentido común edad media y constitucionalismo antes de comenzar la conversación con jesús maría les cuento que este seminario va a comenzar el primer jueves de julio del 2023 y se va a impartir de 6 30 a 8 pm en la cel instituto y también tendrá la opción de participar a través de zoom así que esperamos que se unan ahora sí bienvenido jesús maría gracias por acompañarnos gracias mariana gracias a ti pues a ver para comenzar nos podría contar un poco sobre los temas que vamos a estudiar en este seminario y sobre todo porque los guatemaltecos deberían preocuparse de estudiarlos bueno básicamente como tú has dicho el título provocador del seminario es esto hemos perdido el sentido común sentido común una frase que por cierto tiene toda una filosofía detrás y que parece evidente que que la pregunta es más atinente a todas las reflexiones que se hace mucha gente que es lo que está pasando en el mundo actualmente no eso por un lado la otra cuestión es procurar un poco seguir la línea de secuencia del seminario desde que se ha fundado de ofrecer un espacio de discusión y de diálogo sobre todo en sociedades latinoamericanas pero en particular en Guatemala donde ese diálogo yo creo que se ha truncado por muchas décadas y entonces no hay espacios suficientes de diálogo entre voces más o menos discordantes sobre todo incluso y que se pueden llegar a ciertos consensos o acuerdos mínimos aunque sea suficiente eso eso por un lado también respondiendo tu pregunta el seminario del año pasado que se tocó el tema de constituciones en crisis abordamos muchas de la actualidad y dado que en el instituto nos preocupamos siempre por los fundamentos pudiéramos ahora poner un retrovisor no entonces que quizás es lo que se ha perdido en toda esta coyuntura y que a lo mejor seguir en la coyuntura no nos va a ayudar a mejorar el barco o enderezar el barco hacia la vía entonces nada mejor que ir a la edad media es un periodo que no es que vamos a discutir filosofía de la edad media por eso se lo dejamos al profesor moris polanco que es miembro del instituto sino que vamos a aprovechar también es algunas de las peculiaridades jurídicas y políticas de la edad media y su importancia para el constitucionalismo y por último lo que tú decías qué tan importante puede ser eso en Guatemala bueno tan importante como muchas con muchas de las instituciones que la gente cree que son instituciones muy recientes muy modernas bueno hunden sus raíces en la antigüedad y nada mejor que ir a a sus fundamentos y sobre todo ni siquiera en la antigüedad clásica de la media ahorita mencionados dos puntos que me interesaría profundizar primero el año pasado nosotros realizamos este seminario sobre constituciones en crisis podría explicarnos primero por qué se dice que el constitucionalismo en la región y en occidente tal vez en general atraviesa por una crisis hay dos cuestiones aquí interesantes en primer lugar creo que cuando hablamos de constituciones en crisis muchos están hablando de la situación de actualidad mariana entonces es el declive del estado de derecho la politización de la justicia eh la instauración de regímenes autoritarios eh las violaciones de derechos humanos eh las claudicaciones de las libertades económicas eh una especie de lo que llaman algunos populismo en fin hay hay mucho de eso pero eh y la pregunta era en ese seminario bueno esto es una tendencia es una tendencia regional eh cuáles son esos elementos y discutimos muchísimo eso y creo que llegamos a muchas conclusiones pero creo que esta vez lo que pretendemos más bien ir al espacio de los fundamentos no que se extravió lo que está pasando ahorita tiene que ver tiene que tener un antecedente o o creemos que hay una explicación entonces frente a esa duda de si hay una explicación a este desenlace se abran dos opciones una es que hemos tomado una vía quizás del constitucionalismo extraviada y esta esta vía del constitucionalismo extraviada es aquella que supone que no tenemos que tener ningún diálogo con el conocimiento del pasado sino el ocubrar soluciones con desde el año cero ¿No? Y eso quizás sea el gran problema y otra solución bueno más modesta que diría no no el si hemos si hemos tomado en serio el pasado la tradición pero tampoco eso nos ha ayudado a salir entonces yo creo que el espacio propicio es esto pues buscar estudiar un poco en esa edad media sobre todo porque usualmente los guatemaltecos ven a los Estados Unidos como un ejemplo entonces si los guatemaltecos ven a los Estados Unidos que es un ejemplo una de las claves del constitucionalismo americano es su ligazón con el mundo medieval no se entiende el common law sin saber el periodo medieval de la formación del derecho inglés y del el desarrollo del constitucionalismo británico y de la noción incluso de de estado británico y la independencia de los Estados Unidos entonces es ir un poco a esos fundamentos justamente le iba a preguntar por qué se había elegido hacer este estudio histórico de de la constitución a partir de la de la media y para continuar la conversación cuáles cree usted que son los mayores cambios que que han habido en el concepto de constitución desde entonces o tal vez no es tanto sobre el concepto en sí sino la aplicación que ha habido la el enfoque yo creo que hay de las dos cuestiones en algún sentido hay un cambio el concepto de constitución que ha ocurrido en todo el mundo casi todo el mundo y es creer que la constitución ya no es sólo un documento para la limitación del poder esta era la idea clásica la idea clásica por decir liberal era que la constitución era un mecanismo un artilugio para lograr evitar el leviatán y sobre todo maniatar el poder político ese es esa visión también tiene sus detractores están los los partidarios de de una especie de visión anticonstitucionalista que creen que sólo valores morales y de ese tipo pueden lograr ese cometido pero está la otra visión de que además de los valores por valores morales sólidos fuertes electos de un determinado país se necesita un una cierta visión política realista de ingeniería casi para lograr maniatar ese poder ese cambio a mariana se tradujo en decir bueno no las constituciones ya no son limitaciones del poder sino son habilitaciones al poder queremos que el poder haga muchísimas cosas entonces le pedimos el poder que haga nos haga más felices nos haga más próspero nos haga más rico nos haga más inteligentes y eso cambió completamente la naturaleza de las constituciones por eso las constituciones además en temas de contenido son más grandes cambiaron su fisonomía y entonces eso generó una crisis porque buena parte de las de las instituciones liberales dejaron de operar y eso se traduce a lo mejor en lo que tú mencionas como disfuncionalidad a la hora de aplicación pero pero creo que también hay otra fase que creo que es una de las fases que podemos estudiar también en el seminario y es que se ha perdido la discusión sobre todo en países como los latinoamericanos donde esa discusión nunca se ha dado del todo que es sobre los fundamentos de una constitución que es unos fundamentos de la constitución qué es lo que esperamos por una constitución qué es lo que denominamos por una constitución que puede hacer una constitución que no puede hacer la constitución y cuando uno ve los grandes eh creadores de las grandes constituciones exitosas como los eeuu bueno por ejemplo ustedes ven que los padres fundadores esos que ahora quieren quitar los jóvenes de las estatus de de ciertas ciudades de los eeuu tenían un conocimiento del mundo antiguo y medieval muy fuerte es decir no fue que ellos se elucubraron cosas en mil setecientos ochenta y siete sino que aprendieron de las experiencias del pasado aprendieron de sus propias experiencias miraron a otros y establecieron una especie de monstruo en los términos del federalista que un amigo profesor eric graf también ha escrito sobre esto que implica una especie de carácter monstruoso es decir una constitución nunca es pura es una mezcla es una hibridación muy bien hecha para lograr un propósito noble esa es la constitución de los eeuu lamentablemente en américa latina creo que esas discusiones nunca han sido así sino sencillamente son producto de crisis pasa algo muy fuerte se escribe la constitución no pensando en los costos de transacción en su diseño en sus valores en su discusión en su deliberación y este es el resultado hay hay un tema que a mí me llama la atención y al mismo tiempo me preocupa un poco que es la mayoría de de los civiles no tienen no tenemos una idea clara de la importancia de las constituciones lo vemos como algo lejano como algo no sé ya se encargarán los políticos pues entonces creo que este seminario también puede servir para acercarnos un poquito más a cuál ha sido el papel de las constituciones a través del tiempo y comprender un poco por qué nos debe importar y cómo cómo acercarnos también a las constituciones actuales bueno esta pregunta es formidable creo que yo estoy de acuerdo contigo uno de los problemas que tenemos en américa latina es que no tenemos esa cultura cívica de materia constitucional en los eeuu a pesar de que también los grandes scholars norteamericanos hablando de una crisis de la constitución de eeuu vemos que hay miles y no estoy exagerando de instituciones centros de pensamiento asociaciones dedicados a difundir los valores de la constitución el pensamiento de ciertos padres fundadores de los eeuu entonces una persona que no necesariamente sea abogado político conoce algo de la historia y algo bastante suficiente importante sobre el tema constitucional cosa que no ocurre en nuestros países y esto esto yo creo que se traduce como tú bien dices en cuestiones políticas muy importantes la gente cree que es un tema de los políticos que no tiene nada que ver con él pero a la vez siente que que o al menos ingenuamente sabe también que alguna relación tiene que tener con su situación terrible tanto económica como política o espiritual y sin saber mucho o a lo mejor asistir a este seminario prefiere agarrar el tren de la muerte e irse pues esperamos que se animen a estudiar un poquito más y aprender sobre el tema que que es muy interesante estaba viendo el programa y veo que algunos de los autores que vamos a leer por ejemplo está Thomas Paine, está Edmund Burke porque se decidió acudir a estos autores para comprender esta evolución que ha existido en el término de constitución y también para comprender los los movimientos actuales del conservadurismo y el progresismo bueno creo que también excelente buena parte de estas cosas por ejemplo en una universidad no tienes tiempo suficiente de abordarlas usualmente en las universidades hay que cumplir con un programa y este programa es satisfacer unos ciertos contenidos y y estas cosas requieren su tiempo su su elaboración su contexto y en ausencia de lo que tú decías muy bien de una cultura constitucional base el estudiante casi viene a la universidad imagínense por ejemplo en derecho casi con cero conocimiento de nada constitucional entonces pero cuando dijimos en el seminario tanto la profesora carol que yo como yo y con ustedes en el instituto decidimos bueno vamos a hacer la edad media aquí entonces hay una decisión y es que la edad media es un periodo complejo los textos muchas veces en el mundo anglo están en inglés bien complejo en latín es decir hay una cantidad de complicación es una manera también de traer a público joven porque quisiéramos público joven también en el seminario es plantear este debate no entre burke y pain que básicamente es un debate que algunos han denominado yo creo que sin exageración el gran debate el gran debate en el sentido de que allí se van a bifurcar dos grandes vías no una vía que pudiéramos llamar conservadora y una vía más o menos progresista dentro de un ambiente liberal diría yo es que no entendamos aquí que la bifurcación de pain va a llevar al marxismo porque pain era bastante defensor del mercado por cierto pero dentro del ambiente liberal entonces yo creo que tiene mucho sentido cuando tú dices por ejemplo la afirmación al mundo anglo liberals y conservatives no 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 yo creo que es una buena estrategia para por lo menos agarrar estas dos figuras tan descoyantes del pensamiento que están más o menos ya en los albores de la modernidad y que toman ideas antiguas sobre todo más burke que pain y ver como como dos personas coetáneas pueden tener tan pensamientos diferentes batallas más o menos comunes y diferencias tan brutales burke defensor de la monarquía pain un destructor de la monarquía burke defendiendo la constitución histórica que es una constitución no escrita pain llamando una constitución escrita burke odiando la revolución francesa pain participando en la revolución francesa y defendiéndola burke hablando de la religión y también hablando de la religión pero con aplicando aquí la razón creo que es un debate formidable para entender no solamente los dos temperamentos y poner como tú bien preguntaba como una especie de teatro operación donde se pueda ver qué pasa si se cortan los lazos demasiado con el periodo medieval como pareciera insinuar pain no y qué pasa aquí quizás también si se adora la tradición y no se quiere hacer ningún cambio como como de alguna manera también insinuaría burke un cambio muy poco trascendente no y como usted dice encontrar los paralelismos con con lo que está sucediendo actualmente o sea es un es un debate que continúa a través del tiempo obviamente con distintos objetos y sujetos pero pero que es una lucha que permanece en el tiempo sí totalmente hay un paralelismo interesante por ejemplo ahorita con lo que lo que va a haber una coronación del reino unido no así coronar el pain se reiría de esto diría en 1791 ya había dicho que esta monarquía debió dejar de existir con argumentos muy sólidos no y fundaron así los eeuu y tomás pain llega a decir george washington vale diez veces más que cualquiera de estos reyes no pero pero bueno y ahí el americano creo que pain logró más influencia en los eeuu pero burke quizás diría mira pero aquí la monarquía se quedó y se quedó porque lo mejor inglaterra no es los eeuu a pesar de que hablen el mismo inglés que a pesar de que tenga algunas tradiciones no es el mismo no es la no es la misma situación geográfica la misma temperamento etos son pueblos diferentes y eso quizás lo podemos aprender nosotros también como latinoamericanos hablamos quizás el mismo español que los españoles más allá de nuestros acentos pero no somos España claro y para continuar un poco con el programa sin sin espolear demasiado vi que se va a estudiar el caso porque se incluye en el programa y en qué consiste un poco este caso bueno porque últimamente también vemos quizás en la actualidad esta esta idea que tú mencionas por ejemplo un guatemalteco cómo le interesará el tema de la constitución verá que ahora la constitución todo se resume los jueces no y eso eso tiene también su 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 fundamento no los eeuu tiene un culto fundamental por los jueces casi que la materia constitucional se agota en la interpretación que hacen los jueces la corte suprema es como una iglesia con autoridad interpretativa para ese texto pero también vemos que los propios eeuu ha habido históricamente unas críticas a esa visión es decir si nunca así no es que ha sido eso una cuestión indubitable exento de críticas ha habido personas que han dicho que la constitución en resumen es un documento que debe ser interpretado por todos por the people el presidente por el congreso y ahorita estamos viendo cómo eso impacta no y el caso bohan case es un caso que surge en inglaterra es la primera vez un famoso juez pues cook van de alguna manera minando los poderes regios a través de interpretaciones apelando el derecho natural apelando a la equidad apelando a la razón a todo un artilugio que también es muy muy peculiar de la tradición del natural y entonces eso significa que el constitucionalismo tiene esta parte polémica y es que también históricamente tiene esta cuestión de irse a principios que no están de alguna manera expresos como técnicas o o argumentos para maniatar el poder pero esas técnicas a lo mejor no bien entendidas pueden ser utilizadas también en un sentido perverso pueden ser utilizadas también para afianzar poderes despóticos que es un poco lo que estamos pasando no claro jesús maría ya ya vamos a terminar el podcast pero quería hacer una pregunta un poco más relacionada con la naturaleza de los seminarios al final nosotros buscamos que de cada uno de estos surjan propuestas ya sea propuestas sociales académicas intelectuales y creo que a veces las personas piensan que para unirse estos diálogos tienen que estar de acuerdo o tienen que pensar de cierta forma y al final lo que enriquece un diálogo son las diferencias entonces qué le diría usted a alguien que quiere o le interesa el tema pero no está seguro de inscribirse todavía complicada pregunta pero diría lo siguiente creo que nosotros en fe y libertad ofrecemos un espacio singular creo que sin exagerar y sin ser parte de la institución no encuentro yo espacios de discusión en guatemala de liberación de conversación a lo largo de todos estos años que hemos tenido este seminario con la la profesora carlos de rodríguez presidente del instituto lo que hemos visto es que todo el mundo que ha participado ha salido y ha reconocido públicamente o privadamente que se ha sentido respetado que se ha sentido cómodo que se ha sentido seguro como dicen los mis mis estudiantes en el sentido de que si hacemos honor a esta segunda parte del 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 nombre nuestro libertad ofrecemos un espacio de libertad no no esperamos que la gente sea un erudito los eruditos no necesitan ir a estos seminarios los eruditos lo saben todo y no necesitan compartir con nadie nosotros no esperamos eruditos necesitamos gente inquieta gente que quiera aprender más gente que quiera escuchar de los demás y quiera dejarse persuadir y y los primeros que aprendemos somos nosotros los que hacemos estos seminarios entonces en primer lugar lo que es es comprometerse a leer unas lecturas no necesitas ser un erudito para eso necesitas sencillamente es leerlas formarte una especie de opinión compartirlas aprender discutir y luego lo que tú decías esperamos que eso se traduzca en un material y un material yo creo que es muy importante para la construcción de una cultura cívica porque a veces somos muy ágrafos por ejemplo en guatemala no escribimos entonces la cultura oral y dura pero leer también requiere su paciencia y escribir también requiere la organización de ideas lo que hacemos con ese esfuerzo es en conjunto como con otros miembros del instituto como el profesor moris polanco el profesor camilo bello etcétera es buscar que haya esa otra complemento incentivar la investigación incentivar el escribir blogs el escribir entradas hacer podcast como lo que tú estás haciendo también mariana todo eso nutre a la cultura cívica por así decirlo no que creo que tanto le hace falta el país y que si no se expande puede ser letal bueno pues muchísimas gracias jesús maría nos veremos en unas semanas en el seminario y los invitamos a todos a participar en él se llama hemos perdido el sentido común edad media y el constitucionalismo y vamos a comenzar el primer jueves de julio y lo vamos a impartir de 6 30 a 8 pm pueden solicitar más información escribiendo a academia arroba fe y libertad punto org muchísimas gracias y nos vemos a la próxima